Hola gente, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar sobre algunas de las posibilidades y oportunidades que nos brindan muchas veces los mercados y probablemente mucha gente no conoce sobre todo a partir de, sobre todo lo estoy viendo en los últimos tiempos a raíz del auge que están teniendo las cristodivisas y demás hay mucha gente que se pregunta ¿cómo puede aprovechar, bueno, al fin y al cabo toda esta volatilidad que se encuentra dentro de los mercados o cómo pueden ellos pues invertir ya sea en el mercado de divisas o en otros en general entonces a partir de aquí es donde yo quiero hacer el video y dar algunas luces o algunos ejemplos algunas de las oportunidades o de las formas de las que se puede aprovechar aquí sobre todo centrándome en el mercado de divisas que es el que más utilizo yo tenemos un poco la perspectiva de aprovechar los movimientos que hay en bolsa un poco al antiguo en el sentido de, o la mayoría de gente al antiguo en el sentido de que bueno, una persona iba al banco más cercano o hablaba con un broker establecido llamaba por teléfono, etcétera y a ellos le aconsejaban pues tal acción o tal fondo, etcétera pero a día de hoy con los avances tecnológicos que hay con la democratización tan grande que ha habido de las tecnologías lo veo ya un poco no digo que no se pueda hacer pero un poco desfasado para el montón de oportunidades que te puedas encontrar y el montón de gente que hay haciendo cosas pues bastante profesionales dentro del sector entonces por eso en este vídeo yo os voy a hablar sobre, a mi modo de ver tres formas tres de las que hay en las que se puede ganar dinero o sacar una rentabilidad aprovechándote del mercado en este caso de divisas bueno, antes de nada si todavía no estáis suscritos os dejo por aquí el enlace en el vídeo y os suscribís para los siguientes vídeos bueno, vamos a las formas en las que se puede generar dinero con el mercado de fora o en el mercado de divisas yo la he resumido en tres la primera que para mi bueno, sería la más larga la más costosa en el sentido de que para mi la primera sería que a vosotros mismos la hagáis por vuestra cuenta es decir que vosotros os forméis os deis cursos o os forméis dentro del mundo de las finanzas de alguna forma y seáis vosotros los que creáis vuestra estrategia o creáis vuestro método de inversión ¿no? que esta es la forma que probablemente es el sueño de la mayoría de la gente como vemos en las películas y demás que es que tú lo hagas ¿no? teniendo en cuenta que la mayoría de la gente o no le gusta o no tiene el tiempo porque tiene su trabajo o no tiene las capacidades también porque esto también es una cosa que requiere bastante tiempo y bastante esfuerzo pues hay otra de otras formas ¿no? y yo he puesto otras dos formas que también me gustan mucho y me parecen muy muy interesantes ¿no? la segunda forma sería que vosotros alquiléis esa estrategia es decir o por ejemplo en un método sería con un robot entonces hay gente que se dedica a programar su estrategia basada en un algoritmo matemático que puede ser simple muy simple en vez de estrategias muy simples o otros más complejos y esa gente se dedica a alquilarlo o a venderlo entonces vosotros lo que podéis hacer es buscar ese robot normalmente vais a tener una estadística en el pasado de cómo ha funcionado ya sea en cuenta real o tendré unos bastez entonces vosotros lo miráis y si os gusta y os gusta el precio etcétera simplemente es que vosotros lo compréis y lo instaláis en vuestra plataforma y él va a estar haciendo todas las operaciones invirtiendo en bolsa por vosotros es una forma bastante simple de hacerlo y que también puede funcionar muy bien y bueno y una tercera forma que también es muy muy interesante que es directamente que vosotros copiéis lo que están haciendo otra gente es decir otros traders otros inversores y esto se llama copiar a proveedores de señales es decir hay gente que tiene su propia cuenta por ejemplo yo tengo mi propia cuenta y estoy invirtiendo y en vez de invertir solo mi dinero lo que hago es que todas las operaciones que yo estoy haciendo todas las compras y ventas que yo estoy haciendo a diario yo las cuelgo en una página o las cuelgo en un servidor donde sea y tú te puedes suscribir o puedes copiar lo que hace ese que se llama proveedor proveedor de señal que está haciendo en su cuenta tú lo puedes reaplicar en la tuya y esto es un tema muy interesante también porque hay muchísima gente no solo en España me refiero en el mundo que tiene muy buenos resultados que hacen las cosas muy bien pero no son conocidos y entonces tú simplemente yendo viendo una lista viendo su estrategia viendo como lo hace igualmente como he dicho con el robot tú puedes ver o una de dos o como ha sido como lo has hecho en el pasado o puedes ver o a lo mejor como lo está haciendo actualmente y tú también puedes probar a lo mejor pruebas dos semanas un mes como lo hace y si te gusta pues simplemente ya te abres tu cuenta real y empiezas a copiar el tipo que tú quieras y esto es una cosa que me gusta mucho en el sentido de que te da muchas posibilidades porque tampoco te ata a ello a nada en primer lugar por ejemplo imaginaos que vosotros tenéis una cuenta de un ejemplo 10.000 euros vosotros no tenéis por qué meter los 10.000 euros con esa persona o con ese proveedor podéis meter 5.000 con ese y otros 5.000 con otro o 5.000 con ese y 5.000 guardarános para vosotros y hacer vosotros lo que quede o dividirlo en cuatro o prácticamente da unas posibilidades inmensas y entonces pues la diversificación que tenéis es mayor todo esto lo he dicho en plan del fore hablando más del fore del mercado de divisas porque es un mercado que te ofrece más diversificaciones al fin y al cabo y con más diversificaciones no que tenéis más posibilidades pues porque primero ofrece normalmente apalancamientos más altos también o pueden estar en el mercado de divisas con muy muy poco dinero los requerimientos de capital son muy pocos tampoco aconsejo a nadie que ahora no cuento con 100 euros no o 50 pero que que se puede hacer es decir que una persona con mil euros con dos mil euros pueda estar ya operando en el mercado de divisas cosas que en otros mercados pues es más complicado por ejemplo en los futuros y demás te le falta más dinero y esto lo que hace es que desde muy poco dinero tú ya puedas estar empezando tú ya puedas estar invirtiendo y copiando quizá a otra gente o comprando su estrategia o al fin y al cabo ya haciendo lo que más os convenga a vosotros entonces hay más hay más posibilidades de estas pero para mí estas tres sobre todo las dos últimas me parecen las más interesantes y las que más rápido podéis empezar vosotros a utilizar si no sabéis lo que hacer simplemente o copiar a otra persona que os gusta como lo está haciendo o avaria o alquilar estrategias de otra gente es lo más rápido y el coste mínimo es decir porque realmente a lo mejor tenéis que pagar una suscripción o dependiendo del coste de la estrategia pero no es un coste muy alto para lo que viene siendo el coste de mantener determinados fondos o etcétera que suele ser mayor y la rentabilidad no suele ser tampoco mayores pues bueno espero que os haya puesto un poco en el mapa en el sitio de cómo funciona esto y que podéis aprovechar a partir de ahora y bueno y vais buscando vosotros o si no como siempre digo me lo ponéis en el comentario si no hay dudas sobre cómo los proveedores de señales o robots o empresas de este tipo y bueno y en otro video los comento si no por el privado como mucha gente me hace por Instagram también por redes sociales pues lo puedo ir comentando venga un saludo nos vemos en el siguiente vídeo y recordad suscribiros Chau Chau